hola qué tal amigos cómo están les habla videovisión bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío destruye estructuras con tanques de propano pues bien amigos yo te recomiendo para hacer este desafío vengas aquí a la plataforma ya que es en este lugar donde podrás encontrar muchos de estos tanques de propano para poder completar el desafío rápidamente ya que lo único que tienes que hacer es aventarlos y yo te sugiero que los avientes dentro de lugares que puedas destruir ya que si lo avientas al agua no te contará estos tanques de propano y deberás de lanzar un total de 10 tanques para poder completar este desafío también te recomiendo antes de comenzar a buscar los tanques primero te disfraces para que puedas completar el desafío rápidamente y sin que te estén disparando los secuaces pues bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós